Hola, por fin, por fin, muchas gracias, muchas gracias, gracias, estoy encantado de estar en Murcia, es un lugar precioso, esta conferencia es asombrosa, me llamo Jane Vedder, soy el artista principal de la compañía teatral británica Cuerpos Extraordinarios y el director coartístico de la Ciudad Diversa, yo me llamo Claire Chasel, soy la productora ejecutiva de Cuerpos Extraordinarios y estoy aquí para contaros la historia de cómo hemos creado una compañía circense integrada profesional en el Reino Unido, cómo ha surgido todo, primero nos vamos a resumir la sinopsis de cómo funciona esta compañía teatral, nosotros cambiamos las mentes, el objetivo de nuestra compañía teatral de Cuerpos Extraordinarios es romper la percepción, las barreras de percepción a través de las actuaciones artísticas, hacemos esto a través de un procedimiento de teatro de circense narrativo de gran escala y nosotros estamos integrados como sociedad y reflejamos y representamos el mundo que nos circunda, nuestra compañía causa de un heterogéneo grupo de personas sordas, discapacitadas, con impedimentos físicos y personas también pues que tienen discapacidades intelectuales y por supuesto también ciudadanos que tienen un tipo de discapacidad, nosotros somos diversos por naturaleza, de ahí que nuestra compañía consta de personas con dificultades intelectuales, actores, actrices sin dificultades, artistas todas de edad comprendidas entre 21 y 50 años, pero nosotros somos generalistas, nos proyectamos a un público general, no queremos focalizarnos en los artistas de nuestro sector ni tampoco en una audiencia, un público en concreto, nosotros queremos llegar a todo el mundo, de ahí que creemos el circo contemporáneo desde una perspectiva multidisciplinar e integradora que pues engloba a la música, a los deportes extremos, la danza, la proyección digital y creamos una ejecución artística sin parangón, nosotros tenemos un circuito tradicional de formato que incluye a todos los artistas que presentan sus espectáculos porque desafortunadamente hasta entonces había una forma de presentar el circo de forma desconectada, nosotros integramos todos los artistas del circo, en una forma grande, mariosa, libre, en parques, al aire libre, en centros comerciales, en espacios públicos, estamos abiertos y somos receptivos a integrar en nuestro circo a todo el mundo y a todos los cuerpos porque nosotros alabamos todos los cuerpos y sus talentos respectivos. También somos un sexo político, mostramos nuestro compromiso político como empresa y como compañía teatral, buscamos luchar contra las desigualdades, luchar contra las exclusiones, la discriminación que es tan prevalente y ahora más que nunca nuestras alternativas narrativas pueden hacer un impacto para cambiar las vidas. Os voy a mostrar un vídeo que muestra un poco el resumen de nuestra comunicación. Mi nombre es Billy Owen, de Surfers U, y soy el director de coartístico de Extraordinary Bodies, junto con Claire Hogson. Trabajamos al principio en Battle for the Winds, de la batalla de los vientos, que fue un evento celebrado en la calle, de gran escala, y después del éxito de ese evento decidimos crear una compañía cirjense permanente a la que llamamos Extraordinary Bodies y que lanzó su primera sesión, su primera función en Londres. El nombre que elegimos, Cuerpos Extraordinary Bodies, refleja nuestra visión de una compañía de artistas en la que todos pueden reinventar la forma en la que el circo se hace y se vencible. En 2015, la compañía volvió a juntarse para realizar un trabajo en ese cuento, una historia donde queremos implicar realmente a la gente que ve nuestros escándalos. Hay un equipo creativo a su centro, compuesto por dos directores, artísticos, yo mismo y Jamie Peder. Donde hemos podido desarrollar la narrativa a los personajes de la música y los aspectos técnicos. Hemos también colaborado con el tramo de Pati Neillot y también hemos querido atraer nuevas habilidades, porque tenemos personas discapacitadas entre YouTube que nos ayuda a plantearlo de distintas maneras. El trabajo con David Eddington, sordo profundo, ha implicado que durante nuestros ensayos hemos tenido que trabajar de una forma especialmente segura. Su lenguaje es muy visual, nos ha abierto nuevas formas de comunicar una historia al público. Wighting ha establecido un puente transformador especial, porque con nuestros artistas, durante los ensayos, hemos encontrado nuevas formas de establecer ese bulte para conectar con la audiencia. Nos hemos comprometido para hacer una función de la mayor calidad artística posible con colaboradores como el dramaturgo Pati Neillot, el maestro Colin Riad y artistas de líneas procedencias. Nos hemos dado el tiempo necesario para centrarnos en los aspectos técnicos y en la narrativa antes de avanzar el espectáculo. Hemos dado apoyo a los artistas, incluyendo intérpretes de lengua de software. Siempre hemos invertido de forma muy clara proyectos en la comunidad, apoyados por la Fundación Todos. El proceso artístico ha abierto nuevos interrogantes y posibilidades alrededor de nuestra actividad, ha hecho que nuestra actividad circense se haya consolidado. Nos ha dado respuesta a que el artistas se ha capacitado para que la importancia de su trabajo quede patente y se haga visible. Es importante que aprovechemos todo lo aprendido porque este es solo el comienzo. Hay unas alianzas de todo improbables que constituyen el corazón de nuestra compañía. Creemos que las personas cambian su forma de pensar conociendo a otras personas, sino cumpliendo con políticas. Así que esta mañana nos gustaría que os tomarais vuestro tiempo para pensar y que luego miraseis a la persona que tenéis al lado para poder cambiar, intercambiar impresiones sobre momentos en vuestra vida donde vuestra visión del mundo cambió. Esta mañana, por tanto, nos gustaría que os tomarais un tiempo para que os girarais hacia la persona que tengáis a vuestro lado y penséis en el momento en el que vuestro mundo cambió, vuestra percepción del mundo cambió. Para mí, el nacimiento de mi primer hijo cambió por completo la forma en la que yo veía el mundo. Y eso es lo que queremos que recreéis aquí. Queremos que hagáis ese ejercicio. Las historias personales son muy importantes en nuestra compañía. Los artistas sordos y discapacitados en el Reino Unido no vienen de orígenes convencionales. Su formación no ha sido inclusiva hasta ahora y las artes no están dentro del alcance del radar que se dirige a las personas discapacitadas jóvenes. Aquellos que se acercan a nosotros a Extraordinary Boys han venido de orígenes muy diversos, como digo. Mi propio viaje, mi propia trayectoria fue completamente fortuita. Después de ir a la universidad, me convertí en un trabajador social para jóvenes mediocre en Londres. Pero un día, la BBC me llamó por teléfono. Alguien les había pasado mi nombre y estaban buscando a alguien, algún actor discapacitado, para la película Scaligree. Allí en los 90 había muy pocos intérpretes discapacitados, así que me propuse conocerlos y me dije que sería una oportunidad magnífica. Lo extraño es que me creyeron y una semana más tarde me encontré en el estudio dispuesto para trabajar. Se me abrió un mundo completamente distinto. Entré de lleno en ese trabajo y encontré a la compañía Grey Theatre, compuesta de intérpretes discapacitados con un punto de vista muy parecido al mío. Y aquí estoy, aquí estoy, 25 años después de todo eso. Yo también entré en contacto con el mundo de las artes por accidente. Tenía 17 años cuando el propietario de mi vivienda me escuchó y me vio pintando poemas en manteles en mi casa. Por suerte para mí, tuve la ocasión de trabajar con compañías como WF State International y East Theatre Company. Después trabajé en trabajo social y en unidades seguras en hospitales, escuelas, etc. Desde entonces he realizado mi trabajo artístico en festivales, teatro, televisión y más recientemente en la autoridad local de Bristol, en el sur de Inglaterra. Yo me propuse poder influir, poder convertirme en embajadora de las artes en un contexto social gestionando los fondos públicos disponibles para las distintas formas artísticas. Me encargué de seleccionar trabajo, de programar trabajo para intérpretes diversos, sordos y discapacitados, para poder reflejar la diversidad de la población del Reino Unido. Y lo hice por cuotas. No fue fácil porque en Reino Unido no hay suficientes intérpretes sordos o discapacitados. La mayoría del trabajo tiene muy poco alcance. Así que después de años buscando y reservando salas para pequeñas interpretaciones, el año 2011 marcó un cambio en Reino Unido en cuanto al panorama de las artes. Externia Unido es una alianza entre dos compañías, Serpiyu y DiverCity. DiverCity incluye funciones y programas de formación para personas discapacitadas y no discapacitadas. Son personas jóvenes y mayores y personas de todo tipo de extracción. Trabajamos a nivel nacional e internacional organizando funciones y permitiendo a estos artistas trabajar con esos distintos orígenes. Serpiyu son el otro partner. Son un circo de gran reputación en Reino Unido y una compañía de producción teatral para funciones en la calle que trabaja con contenidos de alta calidad y ha adquirido una experiencia que incluye tours en rock and roll, fiestas privadas para la familia real, shows en festivales artísticos y espectáculos y celebraciones de carácter cívico. Esta película nos muestra la diversidad de su trabajo. Especialmente. 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 Un information en el que se usa en el que tratan de su ambiente, en proyectos infelrus. No. En la zona. De comunidades a escenarios internacionales. Con la mayor calidad, eventos inolvidables. Nosotros hacemos funciones. Como empresa comercial de gran tamaño, Cirque Be You puede crear el tipo de funciones de perfil e impacto necesarias para nuestros objetivos. En el año 2011, Diverse City y Cirque Be You se aliaron para organizar parte de las celebraciones de los Juegos Olímpicos de ese año en Reino Unido. Este programa recibió el nombre de Unlimited Sin Límites y fue capaz de inyectar 3 millones de libras en el mundo del arte, la cultura y el deporte a través de trabajo realizado por personas sordas y discapacitadas. Esto implicó que ese trabajo fuera visto por públicos en todo tipo de lugares. En el año 2011, los co-directores de Extraordinary Bodies, Billy Alwyn, de Cirque Be You y Claire Hobson, de Diverse City, trabajaron con la compañía teatral callejera The Spreadman para organizar una función a gran escala como parte de los eventos celebrados en los Juegos Olímpicos. La función de cierre se llamó Battle for the Winds, la batalla de los vientos, tuvo una recepción por parte de más de 11.000 personas y se transmitió por todo tipo de medios. Esta fue una alianza improbable, como dijimos antes. Las alianzas improbables o inverosímiles son siempre clave para la forma en la que nosotros trabajamos y conseguimos introducir cambios. Este es un vídeo breve que nos muestra también este evento, la batalla de los vientos. 4 años, 52 representaciones en el suroeste de Inglaterra durante 5 meses con más de 5.000 participantes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Extraordinary Bodies fue un proyecto que pudo nacer porque Claire y Bill y los directores tuvieron dos momentos de transformación al organizar la función. En primer lugar, se dieron cuenta de que la naturaleza física del circo puede ser algo en lo que cualquier tipo de persona, independientemente del cuerpo que pueda tener, pueda moldear e influir de manera creativa. Y el segundo momento ocurrió al ser testigos del impacto que producía sobre el público ver a personas sordas y discapacitadas representando una función a gran escala directamente en el exterior. Este fue el comienzo de Extraordinary Bodies. En cuanto la compañía fue formada, comenzó a solicitar subsidios públicos a todas las organizaciones culturales y artísticas del Reino Unido. Art Stamps en England y otras fundaciones y estructuras, incluyendo la Esmer Fairbank Foundation y la Claire Duffield Foundation, para poder montar una estructura circense estable, para poder poner a prueba estos conceptos y demostrar que se podía marcar una diferencia. El primer show se llamó Waiting, Ponderando, y se lanzó en 2013. Vamos a ver un breve vídeo. Va a ser un día fantástico, de verdad, fantástico. Estamos encantados de estar aquí con un día tan bonito. Espero que disfrutéis. Extraordinary Bodies es una compañía circense en la que creemos que el circo es para todos. Tenemos intérpretes discapacitados, no discapacitados, todos juntos en el escenario. Y hoy representamos nuestra función Waiting con un coro de la comunidad formado por 100 personas. Momentos y recuerdos. Hacerlo fuera, en la calle, atrae a una gran cantidad de gente de todo tipo. Por eso es importante para nosotros, por eso lo hacemos fuera y por eso es gratuita la entrada. Momentos y recuerdos. Todo esto trata de asumir riesgos. Y creo que en el momento en el que las personas no se sienten comprometidas para asumir riesgos, se quedan en su zona de confort, diciendo que realmente tienen que hacer lo que han hecho siempre. Ahí es donde nosotros rompemos con nuestra función circense. Creo que un 50% de nuestros intérpretes son discapacitados. Tenemos una persona con una discapacidad visual, sordos, etc. Momentos perdidos de esos años y deseos que se lanzan al vuelo. Momentos y recuerdos. Los tesoros contenidos en las páginas. Hablamos de decir por qué no podemos plantearnos hacer lo que hacen los demás. Todavía tenemos tiempo. Llévame a la tierra donde está la simetría. Llévame a la mañana. Llévame a la noche. Ahora es el momento de irnos a la tierra donde está la simetría. Para convertir a la mañana, convertir a la noche. Nos ha conmovido ver lo implicada que ha estado la audiencia. Me ha parecido fantástico. Ha sido conmovedor, hermoso y muy emocionante. Delicioso. Una experiencia inusual. Estoy muy orgullosa y encantada de ser parte de esta comunidad, de este barrio. Momentos, recuerdos. Es importante que todo el mundo pueda venir a disfrutar de estas funciones de gran calidad. Sin pagar por la entrada. Y que tengan la oportunidad de participar en la práctica artística. Este tipo de experiencia es sencillamente perfecta. Porque todo el mundo tiene la posibilidad de participar. De ser parte de algo que realmente es increíble. Creo que ha sido genial. Creo que las subvenciones públicas son vitales para la supervivencia de este tipo de actividades. Momentos y recuerdos. Todavía queda tiempo. Llévame a la tierra donde está la simetría. Llévame a la mañana. Llévame a la noche. Creo que Sado tiene un montón de grupos de personas en las distintas comunidades que forman el barrio. A los que nos podemos dirigir. Traer a esos grupos de personas para que sepan algo más de los demás. Me encanta estar aquí con gente tan distinta. Me hace sentir feliz. Ahora es el momento. Creo que es importante que la gente discapacitada pueda hacer visible. Pueda convertirse en el centro de la atención. Todo lo que hacen. Yo vuelo. Yo río. Salto. Subo. Bajo. Trabajo. Trabajo. Y lo que quiero decir es que este tipo de trabajo es totalmente esencial en este momento. Necesitamos reflexionar. Estar ahí para saber cómo es el mundo alrededor de nosotros. Nunca había trabajado en un proyecto tan integrado como este. Me parece absolutamente hermoso. Y para mí, todo lo que ocurre aquí, en esta representación artística, demuestra de qué va esta comunidad. Deseos que se lanzan al vuelo. Con nuestros corazones. Con las plumas que van cayendo. Con la canción. Waiting se creó en un periodo de tiempo muy corto, consiguiendo dinero sobre la marcha. El show ha acudido a todo tipo de sitios. A centros comerciales, a parques, a festivales. Y han acudido miles de personas que se han sentido conmovidas por su mensaje. La compañía desarrolló un programa de implicación comunitaria para acompañar la función. Que se llama 6 Leads and Plays. Y un programa de mayor implicación todavía llamado Unexpected Leaders. Nosotros creemos que la implicación con la comunidad. Debe estar siempre en el centro de nuestro trabajo profesional. Las nuevas historias, perspectivas, la nueva estética. Deberían ser el corazón de un ecosistema artístico vibrante. Y por tanto, aquellos que hayan permanecido hasta ahora al margen. Puedan tener la oportunidad de participar. Las comunidades, los artistas, viniendo de orígenes tan diversos. De trayectorias tan distintas. Y la implicación de la comunidad son elementos críticos para encontrar algo que pueda inspirarlos. Y ahora os vamos a mostrar otro pequeño vídeo. En mayo de 2015, lanzamos nuestra función circense en South Park, en Londres. Con un programa de participación e implicación para comunidades locales llamado Sings, Leads and Plays. Sings es nuestro coro comunitario. Me encanta cantar. Amo cantar. Tengo una voz fuerte, rotunda y se la quiero comunicar a todos. Claro, hasta que llegue al más recógnito otro lugar de la sala para transmitir esta radiante felicidad. La gente contempla las discapacidades y ve que hay posibilidades para salir adelante, para luchar, para cambiar su destino. Y lo hacemos abiertamente. Nos dirigimos a todos los públicos con una apertura de miras, sin cortapisas mentales. Queremos llegar a todos. Sin miedos. Y deseamos elevarnos muy alto, que el vuelo llegue a lo más alto. Conozco a todas estas personas, son muy amistosos, se organizan bien, son amables. Me siento privilegiada por compartir estos momentos con ellos. Son situaciones, recuerdos, historias. Y es lo que están cantando. Es revigorizante, emocionante, un espectáculo que llega a todos. Es fabuloso presenciarlo. Pues sí, Cuerpos Extraordinarios lidera a personas que quieren encontrarse, que quieren apoderarse de sus propias vidas y organizarse. Estamos en South Work y nos llegamos a un público que quiere desarrollar toda su sensibilidad, todas sus actitudes sensoriales. Cantamos en los coros, formamos a nuestros discípulos con unas extraordinarias capacidades de liderazgo que fomentan la cohesión grupal de nuestra comunidad. Soy DJ y tengo mucha suerte de participar en Cuerpos Extraordinarios en esta maravillosa compañía teatral. Es emocionante, es una experiencia sublime ser parte del coro y compartir esta oportunidad asombrosa. Realmente llegamos a todos los cuerpos, a todas las personas y la felicidad es el factor dominante. Sin este coro no podríamos trabajar en equipo y sería imposible mostrar nuestro trabajo comunitario. Gracias, coro. La compañía Cuerpos Extraordinarios desarrolla sus actividades teatrales cada semana. Ofrecemos talleres de formativos para la comunidad a la gente de South Work y pues diferentes niveles de aprendizaje, espectáculos breves, diferentes tipos que se desarrollan hasta el final. También tenemos nuestro grupo de cantores principales que ensalzan todos los aspectos importantes de la comunidad para llegar a todos, para manifestar a través del canto sus preocupaciones emocionales más importantes. Es una combinación integrada del canto, de las bandas musicales y esto es súper guay. Contamos una historia, narramos nuestras propias vidas a través de las canciones que entonamos en nuestro coro. Es maravilloso, me inspira, me motiva, veo con mi familia y me lo paso pipa. Y bueno, pues, ¿por qué no ser miembro? Es brillante, disfruta hasta el último momento. La audiencia se lo pasa genial. Cuerpos Extraordinarios no tienen ningún límite. Donde abarcamos e integramos a todas las personas con un prisma circense, donde los artistas del circo se combinan con artistas discapacitados o no discapacitados y formamos un todo compacto. Ese es el principio de nuestra compañía. Cuerpos Extraordinarios. Gracias a las comunidades de Saltwork. Narrado por Nick Hawaii, con la participación del productor de Cuerpos Extraordinarios. Pues muy bien, pues muy bien. He encontrado que es una de las mejores compañías para trabajar porque incluye a todos los públicos a través de un proceso inclusivo e integrador y da la oportunidad a que tanto el personal formador, pues, formule preguntas y refuerce las mejores prácticas. Antes de, o mientras trabajaba para la autoridad local, escribí, y me apunté a Awaken a su pesar para que estas obras se difundieran en Bristol. Quería impactar tanto como fuera posible a través de este espectáculo circense teatral en la ciudad, a través, pues, de diversidad diversa y comunidades extraordinarios. Y creamos un festival de una semana que se llamaba Hagamos las cosas diferentes. Es un festival que incluye las artes escénicas con la obra como Patio Central. Queremos que los patrocinadores encuentren relaciones para apoyarnos. El número uno es que mucha gente participa en la obra al mismo tiempo, está dirigida a un público generalista, se presenta al aire libre en el centro de la ciudad. La gente se puede parar en la vía pública y ver y participar desde las cafeterías, mientras hacen las compras, se enrogan en todas las actividades. Nos ven actuar y participan como parte activa y los patrocinadores, pues, ven cómo el arte llega a todo el mundo. Es arte para todo el mundo. La investigación, pues, demuestra en el Reino Unido que esta forma circense pedagógica llega a todas las personas alfabetizadas, no alfabetizadas, con discapacidades pedagógicas y rompe todas las barreras de concienciación social. También, pues, también tenemos un plan de formación pedagógico interno para el personal en conjunción con las autoridades municipales para fomentar la interacción entre las personas sordas y con discapacidades, de una forma respetuosa que los ayude, creando un aguje propio que responda a sus necesidades, sin etiquetas. También rompemos todas las fases secas, rompemos todas las barreras físicas que afectan a los sordos, a las personas con discapacidades o que están deprimidas económicamente. Porque hacemos un sistema de etiquetado, de señalización en los eventos que está enfocado a armonizar e integrar a todo el mundo. Finalmente, pues, incluimos unos debates abiertos con la industria teatral y las artes escénicas que incluyen los temas más palpitantes desde el Brexit, porque el Brexit está rompiendo al país y hay que incluir a todas las organizaciones. Entonces, con el espectáculo, hagamos las cosas diferentes. Ha tenido mucho éxito en las entidades municipales en conjunción con el Consejo Inglés de Artes Escénicas. Y, bueno, se están planificando eventos similares para el año 2018. Bien, entre nuestros desafíos, quisiera decir que antes de hablar sobre el trabajo que estamos haciendo en el presente, hay que mencionar algunos de los logros que hemos llevado a cabo. Porque es complicado a veces competir en el sector comercial generalista. Los costes relacionados con una compañía integrada pues son más elevados. Lleva más tiempo, más esfuerzo en integrar el trabajo y, pues, hay que formar pedagógicamente al personal y, sobre todo, en las cuestiones de los accesos. Normalmente, a los artistas tradicionalmente se les han denegado su mejora de las habilidades. Entonces, los costes de acceso incluyen también, pues, dar apoyo a los trabajadores, a los intérpretes y es aproximadamente un 10% del presupuesto en los próximos dos años. Hay que asegurar que el trabajo es integrado porque es un valor esencial en nuestras actividades. El concepto de participación está en el foco central de nuestro trabajo. Es algo que valoramos y que nuestros patrocinadores y promotores consideran como esencial. Hay que participar. Es una proposición que, pues, tiene un coste real en tiempo y en el dinero. Hay que hacer que la gente participe. El coste de asegurarnos de la integración y la accesibilidad va y traspasa la escena, las bambalinas, la platea, todo. Y, a veces, los promotores no son muy conscientes. Encontrar artistas discapacitados de alta calidad y el circo, pues, tiene estos potenciales, pues, a veces no es tan fácil. Hay que ponerse a la altura de toda la capacidad actoral de nuestros artistas circenses. Hay que reinventar las formas de equipo. Hay que plantear un reto contra las normas existentes. Y, sobre todo, aplicar inventiva y trabajo emocionante a nuestras actividades. El año pasado, pues, se nos concedió, se nos otorgó una financiación de un proyecto a dos años por parte del Consejo. De inglés, de artes escénicas. Y nos hemos comprometido a incrementar en casi un 40% el presupuesto global de 850.000 libras esterlinas, provenientes de diferentes fundaciones, socios, patrocinadores, personas que quieren contribuir con su dinero. Este programa tiene como objetivo hacer que este cambio sea permanente y positivo, especialmente en el ámbito circense. Que enseñemos y produzcamos obras con artistas discapacitados y sordos. Que desarrollemos sus habilidades actorales de forma sostenida en una compañía circense de ámbito nacional que ofrezca espectáculos de gran calidad que fomenten la inspiración y la concienciación social. Este trabajo incluye a socios internacionales de desarrollo para expandir esta ambición de la práctica circense integradora. Trabajamos en conjunción con Irlanda, Australia, Estados Unidos y por supuesto ahora mismo España en diciembre. Comenzamos con el Circo Aus de forma residente en Melbourne, que implicó dedicar muchísimo tiempo en tareas pedagógicas y en la adquisición de nuevas técnicas. Aquí os mostramos un vídeo. Esta mañana en el Circo Aus, pues me inspiré por diferentes miembros de mi proceso creado. El Circo Aus tiene mucho entusiasmo y se acomodan a todo tipo de diversidad. Yo no esperaba que fuera así, que estuvieran tan listos y tan preparados para integrar y cambiar la realidad sin interrumpirse. Los ejercicios integran a las personas y aseguran que cada uno se sienta reconocido en las diferentes actividades que se hacen así. Pienso que lo que más me sorprendió y me intrigó desde el comienzo fue trabajar físicamente. Cómo la parte física de cada uno se interpretaba convenientemente a su manera, pero al mismo tiempo que se armonizaba con las diferentes formas de expresión de los compañeros. Yo sufría el síndrome de hepatitis crónica y yo no podía repetir ciertos movimientos en una y otra vez constantemente, así que trabajé muy duro en la descripción de mis movimientos musculares de cada uno de los miembros de mi cuerpo para lograr una integración que hiciera que mis estudiantes se sintieran cómodos, alcanzando su expresión corporal cada uno a su manera, adquiriendo todos los trucos desde el comienzo. Me colocas la pierna aquí, ahora apoyas tus pantorrillas y haz que tus pies se relajen, relaja los pies y acomódate. Luz de personas riéndose, aplauden. Queríamos cambiar la forma de entrenar, de formar. Queríamos cambiar el paradigma de formación de la empresa, del mundo del espectáculo. Nuestro objetivo es crear con un enfoque que forme y habilite a los artistas circenses para que trabajen con los proveedores, formadores de circos más acreditados. Hay muchos artistas discapacitados dispuestos a someterse a un casting actual. Porque la integración a través del circo y de la expresión al aire libre incluye a las compañías circenses con nuevas prácticas junto a las existentes. Más plataformas sobre las que presentar nuestro trabajo integrado. Y llegamos a públicos más heterogéneos con nuestro trabajo integrado. Como parte de lo que hemos creado en el Reino Unido, está el proyecto de desarrollo del talento en el Reino Unido, que aúna a las escuelas formadoras circenses para apuntar especialmente a los jóvenes en su formación circense al aire libre. Pero por supuesto, desarrollamos nuestro show denominado ¿Cuánto valgo yo o qué valgo yo? En la escena estamos haciendo tours por el Reino Unido e Irlanda para ayudar a la gente común, a la gente del pueblo. Para que cada ciudadano y persona se pregunte ¿Cuánto valgo yo? ¿Qué valgo yo? Porque pensamos firmemente que los derechos y el valor de las personas han sido disminuidos. Así que queremos entender lo que cada persona, cada gente piensa de sí misma. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuál es tu valor en la sociedad aquí y ahora? Para que ellos mismos sepan que su valor ha de ser reconocido, que merece la pena que reconozcamos su valor. Porque vivimos en un tiempo donde la diversidad de identidades, las diferentes etnicidades e incapacidades se ven como una amenaza, se nos ve como una amenaza. Se nos ha vendido el mito de la escasez y que no hay bastante para mantenernos, que ciertas secciones de la sociedad ocupan demasiado. Por eso la pregunta ¿Cuánto valgo yo? es muy importante. Para que no se les nieguen a las personas discapacitadas sus derechos humanos y la habilidad de vivir seguramente sus vidas. Hay que hablar con las personas de todos los sectores sociales y de diferentes etnias. Hablemos con los jóvenes discapacitados, con las personas con discapacidad intelectual, con los refugiados, con los que viven en riesgo de exclusión social, con los pobres, con las personas en vías de recuperación, con las mujeres, con los niños, con los jóvenes, con los ancianos. Tenemos que tener un pantallazo de la sociedad en la que vivimos, más allá de los márgenes y que sus voces resuenen porque lo necesitamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de mostrar en espectáculos cuáles son sus vidas reales, verdaderas. Queremos usar su propia narrativa humana para que encuentren su propio espectáculo y este espectáculo narra historias de las personas que conocemos y se va a lanzar este espectáculo en el verano de 2018. Y bueno, por supuesto, va a ser muy importante y esperamos que tenga una gran resonancia en el público. Muchísimas gracias compañeros. Muchas gracias chicos por vuestra presentación, por vuestra explicación, por vuestra generosidad a la hora de compartir vuestras experiencias. Y antes se nos olvidó decir también muchísimas gracias a British Council por posibilitar que esta gente esté aquí. Nos queda mucho por avanzar, por aprender, para llegar a esos niveles, pero bueno, andamos en ello. Bueno, ahora es el turno de preguntas, aportaciones, comentarios por parte del público. Hay un par de micrófonos por ahí, solamente tenéis que levantar la mano y estaremos encantados de atenderos y escucharos. ¿Alguna pregunta por ahí? Aquí en el centro tenemos… ¿Habéis hablado de que habéis empezado a trabajar con Melbourne y que también trabajaríais con otros países? ¿Habéis mencionado España? ¿Con qué entidad o con qué ciudad estáis trabajando con España? ¿Puedes escuchar? No. 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 Verte bañar y subir. Sí, nos gustaría volver. Sí. Estamos muy involucrados en la industria circense… detrás del aire libre de Irlanda y en el Reino Unido. ¿Estamos aquí? ¿Alguna pregunta más? ¡Malos arriba todos! Bueno, pues ya que no pregunta nadie, pregunto yo. Ah, sí, había uno aquí. Vale, perdón. Hola, enhorabuena, congratulations. Me ha interesado mucho el aspecto que habéis hablado de la implicación comunitaria asociada a un espectáculo. Si nos podéis contar un poquito más sobre eso. Tenemos diferentes programas, con programas de liderazgo, tienen el drama de ellos, para trabajar con las personas, con los gobiernos locales, con los trabajadores sociales y los municipios, que se asocian en estos programas, que incluyen, intentamos trabajar en pequeñas ciudades, con los pequeños, con grupos pequeños, personas asistentes frustradas, en la compañía de Jamie, proporciona asistencia, ayuda a estos grupos pequeños, desfavorecidos, personas diferentes, y uno de los líderes intenta hacer un programa de mentorazgo, de formación con grupos pequeños, y mi productora asistente está ahí participando. Primero, intentamos hacer una comunicación de cara a cara, persona a persona, grupos pequeños, polarizar la tendencia de grupos pequeños, trabajos con talleres, utilicias a grupos pequeños, no es trabajar con... que trabajen con sus cuerpos, que se expresen físicamente, es enseñarlos a que sepan trabajar con otros, que sepan interactuar, generar sinergias unos con otros en pequeños grupos. Es un programa de aprendizaje de unos dos, no, tres, cuatro meses. Trabajamos con personas que están saliendo de la droga, que están en procesos de rehabilitación. También nos focalizamos en grupos de inmigrantes que luchan y pugnan por integrarse en la sociedad. Y, de hecho, esas personas trabajando conjuntamente, es decir, entre ellos trabajan... Enseñamos a los grupos a trabajar y que luego aquellos mismos, independientemente, puedan trabajar entre ellos y generan sinergias. Son círculos que se van cerrando más. Y también habilitamos y formamos a los formadores y a los... por todo el país. A los proveedores de los servicios, a los patrocinadores. Es una formación conjunta por todo el territorio nacional. Intentamos ensaltar los valores comunitarios. ¿Cuánto valgo que la diversidad tenga un valor intrínseco por sí misma? Las comunidades son entes que pueden actuar, que pueden desarrollar y crear. Las comunidades son vectores activos. Cuando los circos van a las ciudades en un espacio verde, en el centro, tenemos a las personas con dificultades visuales, físicamente desfavorecidas. En esto se enrolan, participen. Y todo el pueblo se afastan en cómo podemos integrar a sus tradicionalmente más desfavorecidos dentro del público activo del circo. Dedicamos tiempo afuera. No queremos estar dentro del recinto. Queremos salir a la calle y contar, narrar las historias al aire libre, en los parques, en el espacio verde. Que se nos vea. Hola, buenos días. Primero, dar la enhorabuena por este gran trabajo. Nos hemos quedado impresionados. Y mi pregunta era, bueno, habéis dicho que trabajáis con personas desde 21 a 50 años. Y es si tenéis planteado hacerlo también con niños o si hacéis algún tipo de participación en colegios o eso, con la infancia. Si has trabajado con niños, como en las escuelas joven. Por supuesto, tenemos un segmento, un sector para los jóvenes que van a los colegios ruralmente con sesiones en las ciudades, especialmente en el sur de Inglaterra, para integrar a los grupos actorales y teatrales de los jóvenes en las pequeñas ciudades. Se está desarrollando, intentamos que se expanda, y tenemos que vaya del sur de Inglaterra a todo el territorio nacional. Y trabajamos con el circo, con todos los centros locales para expandir las mejores prácticas, que nuestro enfoque se impregne, impregne a todos los niños de los municipios. Por supuesto, los jóvenes son nuestra prioridad. Especialmente los jóvenes desagorecidos y con discapacidades, deben ser protagonistas de sus propias vidas. Y es aflorar a la superficie, manifestarse. Así que me puedo jubilar, ¿no? Si los jóvenes toman el poder, yo me jubilo. Buenos días. Por ahí tenemos una palabra. Buenos días. En principio, enhorabuena por el trabajo que están haciendo ustedes. Y yo, mi pregunta es, ¿cómo está el tema de la accesibilidad? En los teatros y en los espacios publicados allí. ¿Y qué hacen para, en aquellos espacios que no son inaccesibles, qué hacen? Gracias. ¿Sigues tú? Queremos salir afuera y es difícil, pero salgamos afuera. El mundo no está preparado para esto, desafortunadamente. Tenemos que concienzar para que tenemos un mundo mejor y salir afuera. Es difícil, pero es la verdad. Una de las razones por las que trabajamos al aire libre, con amplias audiencias, es porque es una especie de democracia. Creamos un espacio abierto al aire libre, donde todos pueden entrar, presentarse el espectáculo. Y hay que poner más dinero, pero se intenta poner al aire libre unos baños, unos aseos. Busca un equilibrio con una audiodescripción, para que todos puedan ver y puedan ver la problemática de lo que se presenta. Y que pueda haber una interacción y verificarlo. Pero trabajamos a ayudarlos para que los espacios libres sean más accesibles y se sientan cómodos haciendo preguntas. Y cómo se pueden ayudar unos a los otros. Recientemente, no bastaba con hacer ciertas cosas. Los ayudó en el espacio a buscar su propio lugar para colocar las sillas de ruedas. Para que los propios espectadores se acomodaran dentro del espacio a su gusto y utilizaran y colocaran sus pertenencias. ¿Tienes más preguntas? ¿Sí? Hola. ¿Se me oye? Ah, perdón. No te había visto. Es que en la platea no... A ver. Quería hacer dos preguntas. Jimmy ha dicho que era un trabajador social mediocre. Quería preguntar por qué. Eso pasó hace mucho tiempo. Y es con lo que me encontré en ese momento. No sabía lo que quería hacer. Así que empecé ahí. Pero no era lo que me divertía en ese momento. No era lo que quería estar haciendo en ese momento. Yo, ahora hago mi trabajo. A mi manera. Y por eso es por lo que cambié. Vale. Has respondido a mi segunda pregunta, que era ¿Cómo te habías sentido cambiando de trabajo? Encantado. Aquí tenemos una petición. Buenos días. Me gustaría preguntarles, ya que han dicho que trabajan con centros locales. No sé si no me he enterado bien. ¿Trabajan también con escuelas de arte dramático? ¿Tienen algún tipo de convenio, prácticas, incluso con escuelas? Ya que no tienen mucho contacto aquí con España. Yo soy de la Resat. Me gustaría, por ejemplo, ir a hacer prácticas un año entero con vuestra compañía. No tengo dinero, pero bueno, si lo consigo, ¿se podría? Yo estoy encantada, ¿eh? Yo estoy encantada, ¿eh? Vaya. I would be delighted. ¿Eso free? ¿Gratis? ¿Lo harías gratis? Sin problemas. No creo que sea tan fácil, ¿eh? Por eso, mi pregunta es, ¿qué tipo de ayuda si ustedes… Son muchas preguntas ya. Si ustedes acogerían o tienen ya convenios con escuelas de allí como algún tipo de procedimiento, no solo por mi interés, sino incluso por profesores o… Si tienen alumnos en prácticas. Bueno, es algo que estamos desarrollando, porque como decía Jamie, hemos visto que hacerlo así es más inclusivo, y la gente nos ha preguntado. Tenemos sesiones y talleres, cosas dentro del ámbito de la formación, porque somos una compañía pequeña, y hacemos una por una, y tenemos a nuestros artistas como parte del equipo de sesiones. Pero en cuanto a periodos de beca o becas, no sé qué financiación habría disponible. Es algo que hemos estado mirando, pero hacemos cosas dentro del Reino Unido. Nosotros, no lo entiendo, tío, hemos desarrollado distintas cuestiones, y no somos una empresa grande, así que colaboramos con otras compañías. El ejemplo de las escuelas circenses con las que se han establecido contratos nos tuvo a nosotros trabajando, a los dos, a Sylvie Yu y Diversity, trabajando con esas compañías con el convencimiento de que íbamos a formar a los formadores. En espectáculos circenses, formadores de niños que pueden asistir a estas representaciones, o podemos tener también estudiantes de posgrado, todo tipo de personas. Sé que eso es algo distinto de lo que estamos hablando, pero esa es la ruta, más que nada. O sea, personas que ya estén ejerciendo para que el circo pueda incluir a todo el mundo. No sé si... Sí, sí, muchas gracias. Más o menos. Vale. ¿Alguna pregunta más? Aquí en el centro. Hola, buenos días. Gracias. A mí me gustaría preguntaros cuál es el presupuesto anual que manejáis y cuáles son vuestras principales vías de financiación, la estructura financiera. Ahora mismo nos financiamos proyecto a proyecto, básicamente. Nos basamos también en una dotación presupuestaria de dos años, Ambitions for Excellence. Y luego tenemos otros elementos alrededor de Arts and Education, para que las artes en el Reino Unidas sean más inclusivas. Ahí nos viene otra línea de financiación, a través de una ONG. Y también tenemos ingresos por nuestras giras, por lo que ahora mismo tenemos también la posibilidad de obtener financiación de distintas maneras, incluyendo lo que hacemos dentro de salas. Nuestro presupuesto anual no ha existido como tal, porque vamos función a función, donde podemos hacer cosas. Acabamos de presentar una solicitud sobre la que obtendremos respuesta para tener financiación permanente, estable, a través del Consejo para las Artes en Reino Unido, durante un periodo de cuatro años. Pero hasta ahora, hemos hecho nuestro trabajo alrededor de distintos eventos, a medida que hemos podido ir sacándolos. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Nosotros en el Teatro Circo y en el Teatro Romea en Murcia, desde hace unos años, incluimos espectáculos de danza, circo, teatro, que se consideran inclusivos. Estamos trabajando el tema de la accesibilidad. Pero tenemos la sensación de que los teatros, entre comillas, normalizados, que programamos ese tipo de espectáculos, se programan porque a lo mejor al frente hay una persona que ha tomado esa decisión de programar ese tipo de espectáculos. No hay unas directrices claras, ni una ayuda clara por parte de las instituciones que estamos trabajando en esas temáticas o en esas disciplinas artísticas. Entonces, yo quería preguntaros, independientemente de la exhibición de trabajos inclusivos en teatros ingleses, que más o menos conozco que va a otro nivel, ¿en Reino Unido, por parte del Gobierno, existe algún tipo de ayuda o incentivo para que en los programas de los teatros como este, un teatro público en una ciudad como Murcia, puedan acoger ese tipo de espectáculos? ¿En Reino Unido, por parte del Gobierno, en Reino Unido, en Reino Unido, cada centro tiene su propia estructura. Con el Consejo para las Artes, que es de donde viene la mayor parte de los fondos para los teatros y para las compañías teatrales, hay unas directrices muy estrictas, no hay una cuota, es decir, uno no tiene por qué presentar un contenido que represente un porcentaje concreto, un 20% o lo que sea, pero sí que hay que demostrar que el trabajo es mucho más accesible, de la forma que sea. Especialmente ahora, eso es algo muy bienvenido por parte del Gobierno, es algo que ellos apoyan. Y en los últimos dos años hemos tenido 850.000 libras, en ese sentido, hay un presupuesto para accesibilidad y eso muestra de que se reconoce que el trabajo de los intérpretes, de los asistentes personales es un coste real que se tiene que cubrir para que ese trabajo sea viable para poder incluir esos contenidos en los programas, para crear esos contenidos. Y luego hay políticas que se tienen que cumplir. Uno tiene que demostrar que cada centro, cada compañía teatral utiliza una serie de procedimientos, por supuesto hay formularios que cumplimentar, etc. Y nuestros financiadores también están sujetos a esas normas. Yo diría que hay directrices y hay procedimientos, pero también hay que pedir las cantidades que uno va necesitando. Yo considero que lo de las ayudas está muy bien, pero también haría falta disposición, que los programadores vengan aquí, que compartan, que vean esto que está pasando para que poco a poco se vaya haciendo extensivo y que dentro de unos años podamos hablar como ellos que lo tienen completamente normalizado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues son y 20, si os parece, salimos, tenemos un descanso de media horita, tenemos un desayuno preparado ahí en el pasillo y en la zona del hall y comenzamos la siguiente ponencia a las 12 de la mañana. Gracias. Gracias. Aplausos Aplausos